Así es, estamos súper contentos de inaugurar el primer centro de carga para vehículos eléctricos y bicicletas eléctricas que vamos a tener aquí en el hotel. Un poco con toda la movida que siempre hacemos de la sustentabilidad, así que el evento lo llamamos modo sustentable 2020. Y un poco la idea era inaugurar esto que a partir de mañana ya va a empezar en funcionamiento y también poder generar una conciencia ecológica y sumar a más personas a esta movida. ¿Cómo surgió esta idea que llegó aquí a Carlos Paz? Bien, realmente surgió de un viaje que hice con mi equipo a la ciudad de Mendoza. Allí conocí una empresa que se llama Enervay y ellos fabrican bicicletas eléctricas y los centros de carga acá en la Argentina. Así que bueno, nos pareció una iniciativa única y una oportunidad para traerlos acá a la provincia y hacer algo en conjunto. ¿Quiénes van a poder utilizar estas bicicletas? Ahora en la temporada vamos a empezar con nuestros huéspedes. Vamos a armar un circuito en la costanera para que puedan aprovechar las bicicletas. La idea después es hacer un circuito más grande para que puedan conocer distintos puntos de Carlos Paz. Y también que lo pueda usar después cualquier persona, sea huésped o no, de Carlos Paz, de otras provincias, hacerlo más grande. ¿Y cuántas bicicletas disponen? En este momento 10 bicicletas. Bien, la idea es seguir progresando, ¿no? Así es. Ojalá mucha gente se sume y también esto no sea una iniciativa solo del hotel, sino si la municipalidad quiere sumarse u otras empresas, también lo hagamos todos en conjunto. Bien, perfecto. Las bicicletas tienen un motor eléctrico, una batería eléctrica, se pueden cargar como si fuera un celular en una casa o, en este caso, con una estación solar. Y tiene un funcionamiento de unos 60 kilómetros de autonomía por carga. Y puede funcionar en tres modos. Solo bicicleta, en un modo asistido o en un modo 100% eléctrico. Bien, ¿qué importancia tiene para ustedes llegar a Carlos Paz con su producto? Bueno, realmente es muy, muy importante. Como decía Pablo, estamos haciendo historia y la idea es que desde acá se pueda empezar a replicar esto para poder ayudar a combatir este cambio climático. Y desde acá empezar a crecer y expandir esto a otros hoteles y a otras provincias también. ¿En otros lugares ya se están utilizando? Sí, se está utilizando principalmente en los hoteles de Mendoza y ahora también estamos por cerrar en Salta, es la próxima ciudad. La gente nota cómo reacciona la gente ante este producto. La verdad que es una reacción increíble, súper positiva. La gente que prueba la bicicleta quiere tener una, quiere poder usarla, quiere poder alquilarla. Los turistas extranjeros les fascina poder venir a conocer Argentina y saber que tienen una tecnología muy amigable con el medio ambiente y poder hacer estos recorridos también. Sí, nosotros somos de la empresa Covatio, una empresa también acá de Córdoba y en este momento estamos acompañando a Enervai y a Howard Johnson generando energía sustentable a través de paneles fotovoltaicos, que eso no dan carga a las bicicletas, sino usar la red eléctrica. Es algo que actualmente está en auge, ¿no? Sí, sí. Gracias a Dios, tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional fomentaron todo lo que es el uso de energías renovables con beneficios impositivos, crédito fiscal a nivel nacional. La provincia de Córdoba hizo un aporte muy grande también en lo que es la formación de gestores energéticos que ayudaron a hacer estudios y fomentar todo lo que es la eficiencia energética en general, no solamente lo que es la generación fotovoltaica. Sí, bueno, a ver, la iniciativa del Cabo Johnson va directamente en la misma dirección que va la política municipal de este gobierno actual. La política ambiental para nosotros es fundamental. Esta inversión que han hecho es importante, he estado tomando datos. Posiblemente nosotros hagamos algún tipo de inversión similar, algún tipo de obra de este tipo. Estamos pensando en comprar vehículos para el área ambiental, vehículos eléctricos, para lo cual vamos a tener que poner estaciones de carga. Esta situación que han invertido acá en paneles solares, en estaciones de carga, en bicicletas. Bueno, la idea esta del presidente, del director de Córdoba Johnson, de a lo mejor generar algún tipo de descarga impositiva a quienes compren autos eléctricos. Son todas cuestiones que se evaluarán, se evalúan y seguramente este año vamos a tener novedades importantes en este aspecto en nuestro municipio. Notan que es importante que surja esto desde Villa Carlos Paz, ¿no? Bueno, queremos ser siempre señeros en este tipo de cosas. Nosotros vivimos del ambiente. Carlos Paz vive de su ambiente. Si nosotros no somos la punta de lanza en este tipo de cosas, ¿quién? Por supuesto que tenemos siempre en la punta de la lengua el centro ambiental, que es lo que es nuestra figurita más importante. Pero tenemos que seguir avanzando en todo esto. La gente misma nos impone y el intendente lo ha tomado como una de las políticas más, posiblemente la más importante de esta gestión. ¿Quién hablaba de que están pensando en invertir en estos vehículos a largo plazo, a corto plazo? No, no, la verdad es que tenemos una posiblemente a corto plazo a la patrulla ambiental, la vamos a proveer de algún vehículo de este tipo. Y vamos a ir viendo en el camino los resultados y vamos a ir viendo qué es lo que podemos mejorar. De cualquier forma, este año vamos a tener muchas novedades en la parte ambiental.